Creo que no sé si han oído esta canción Tantos recuerdos y palabras que se hicieron besos El beso, el beso y la caricia se convirtió en canción Y una versión diferente Es el nuevo libro, el primer beso Amor, el contacto, el cerebro, el mal y el Dios Se sonnuyé de los sonidos que me gustan Y comenzé para olvidar de mariposas sin color ¿Cómo olvidar lo que hemos vivido con el corazón? Dime cómo hacer para arrasar la serie de estas horlogas Y para que nuestro amor no se fila como Arena entre mis dedos Recuerdo la risa nerviosa y la forma en que Cerrabas los ojos y una caricia Muy lentamente descendí hacia el sur Y esa manía de impresionarme Y ser fácilmente impresionada Y en tu mirada ver en mis noches El amanecer Y cómo hacer para olvidarte Mariposas sin color ¿Cómo olvidar lo que hemos vivido? No lo borra el corazón Dime cómo hacer para arrancarle las Manecillas al reloj Y que este amor no se nos muera como Arena entre mis dedos Gracias 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 Gracias